Hola querida familia una vez más con ustedes en esta ocasión les tenemos una receta súper nutritiva está hecha con quinoa es una pizza de quinoa sólo tres ingredientes casi dos porque uno de ellos es sal entonces prácticamente son dos ingredientes y queda una pizza súper nutritiva facilísima de hacer no vamos a utilizar horno vamos a usar sartén para hacerla aún más fácil y vamos a empezar pizza de quinoa enjuagamos media taza de quinoa previamente en remojo la tuvimos que haber dejado en remojo de una noche anterior o mínimo por cuatro horas ya que la hemos enjuagado apartamos agregamos la quinoa a un recipiente para poder molerla ya que la tenemos dentro del recipiente agregamos un cuarto de taza de agua y media cucharadita de sal batimos muy bien también se puede utilizar la licuadora ya que hemos batido o licuado bien debemos obtener esta consistencia es una consistencia homogénea que no vaya a haber semillitas de quinoa así como les muestro colocamos una sartén sobre la estufa encendemos el fuego agregamos un poco de aceite cuando ya se ha calentado la sartén y lo esparcimos agregamos la mezcla de la quinoa por la superficie podemos ayudarnos con una palita para poderla distribuir bien por toda la superficie de la sartén tapamos y bajamos a flama baja al cocerse por encima destapamos y agregamos salsa de jitomate para pizzas así de esta manera por toda la superficie ahora agregamos el queso mozzarella vegano que este queso ya lo venden en cualquier supermercado el queso mozzarella vegano y de otros tipos pero veganos ya los venden en cualquier supermercado ahora le voy a agregar champiñones rebanados unas rebanadas de calabacita y unas rajas de pimiento de color rojo ustedes pueden agregar los ingredientes de su preferencia tapamos la sartén y cosemos a fuego bajo por aproximadamente de 10 a 15 minutos voy a revisar a los 10 minutos veo que ya está apagó el fuego destapamos y listo tenemos nuestra deliciosa pizza de quinoa vean nada más qué delicia y ahorita se las vamos a presentar familia vamos a probar esta deliciosa pizza de quinoa quién se lo iba a imaginar que sólo tres ingredientes y con pura quinoa no tenemos ningún tipo de harina cómo ves madre pues muy fácil y se me hace muy nutritiva por la quinoa si tenemos proteína completa con la quinoa y aparte súper sencilla de hacer ya vieron vamos a probarla vean nada más vean la derretida de que soy esto poco no está de anuncio madre de esto esto de su becha qué rico este quesito es mozzarella vegano ya lo consiguen en cualquier supermercado le pueden poner el topping que ustedes quieran cualquier ingrediente que ustedes deseen y lo vamos a probar nada más es que a ver si se ve el quesito hoy escrito que bueno vamos a probarlo como bien rica qué rico madre fíjate que se puede hacer hasta para una merendita rapidísimo la la hacen pero una merendita para una comida hasta para un desayuno en dominguito comida la consistencia de la quinoa quién iba a pensarlo no tiene ron este poros para hornear no tiene harina de trigo no tiene ningún tipo de harina más que la quinoa y es como un panecito madre fíjate qué rico se siente la masita la masita suavecita esponjosita riquísima quién iba a pensar sin harina madre lo siento como que se me derrite el queso aquí deliciosa esta pizza familia háganla en casa súper recomendable sólo tres ingredientes agua sal y la quinoa nada más remojadita vean nada más qué delicia recuerden que tenemos un canal alterno que se llama cocina vegan fast donde tenemos recetas rapidísimas de 1 2 minutitos para que las hagan y las disfruten nos vemos en la próxima video receta me quedo comiendo mi deliciosa pizza que ahorita te voy a convidar madre deliciosa buenísima y ya se me está haciendo agua la boca 椀را ¿qué es nuestro fille Lesslie? �� P P P P P P u P P P P P